Estaba Joao Gilberto, que murió el sábado, en Nueva York en 1963, con el saxofonista Stan Goetz y el compositor y pianista Antonio Carlos Jobim. Iban a grabar una canción de Jobim, la letra es de otro músico brasileño, en este momento no recuerdo, pero era originalmente para un musical que se iba a llamar dirigible, dirigible, pero no me acuerdo cómo se dice dirigible en brasileño, digo, bueno, en portugués, lo que pasa es que el portugués de portugués y el portugués de Brasil son prácticamente dos idiomas, es muy muy diferente, tienen variaciones muy fuertes, dirijivel, dirijivel, y de quién era la letra de la garota de Ipanema, bueno, la música es de Antonio Carlos Jobim, pero bueno, ahorita lo decimos, el asunto es que estaban grabando un disco, insisto, Joao Gilberto, que murió este fin de semana, Stan Goetz, y la canción era La Garota de Ipanema, la chica de Ipanema, Ipanema es un barrio fresa, es un barrio rico, de río de Janeiro, según me explicó una brasileña una vez, y el que la ve pasar es un hombre pobre, y dice, pues esta nunca me va a pelar porque no estoy a su altura. Soy de la favela. Sí, tal cual, tal cual, sí, y de repente, bueno, la están grabando, y Joao Gilberto se voltea con su esposa, Astrud, se llamaba Astrud, porque ¿a dónde se fueron a esconder todos los nazis? A Argentina y a Brasil, a Argentina y a Brasil se fueron a esconder los malditos nazis. Bueno, ya hablando en serio, bueno, eso sí es lo que acabo de decir, sí es cierto, sobre todo Argentina, pero hay una comunidad alemana importantísima en Brasil, Brasil es enorme, y básicamente los alemanes ahí hicieron Alemania 2, Giselle Bündchen es brasileña, y no lo sabrías, y luego ves fotos de ella de la infancia, y, ah, bueno, pues mira, aquí tus fotos en Alemania, no, lo que pasa es que Brasil es de un tamaño descomunal, y hay toda una zona en la que hicieron, este, Alemania 2, entonces, la esposa de Joao Gilberto, Astrud, su apellido es un apellido alemán, Weiner, Weiner, exactamente, entonces, bueno, ahí ya era Astrud, Gilberto, y de repente Joao le dice, a ver, este, y Stanget dice, a ver, bueno, Joao le dice, a ver, mi amor, este, Canta, ¿no? Cántala tú, a ver, ¿no? Y el resultado es... La letra es Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes, la música de Antonio Carlos Jobim, en la versión del disco Getz, diagonal, Gilberto, Getz, Gilberto. Y se quedaron casados, o ella se fue, ¿no? ¿No se fue ella con alguien de los de ahí, de esos tres? No me sé el chisme, pero el resultado, el resultado es este. El disco Getz, Gilberto, podríamos decir que es el nacimiento del Bossa Nova. Es un disco que tiene una portada de una pintura abstracta, es un disco famosísimo, ahorita subo la portada, subimos la portada a nuestras redes sociales, Getz, diagonal, Gilberto, y abajito dice, featuring Antonio Carlos Jobim, del sello disquero Verb, donde grabaron Django Reinhardt, Billie Holiday, todos los grandes del jazz. Y George Gilberto murió este sábado, a los 79 años, si no me equivoco. Murió pobre, muy solo, se volvió un misantropazo, no quería ver a nadie, no quería saber de nada. El tema de la música era evitado, de hecho. Ah, qué triste. Sí, bueno. Y hacía una presentación cada, era como el José Tomás de la música. José Tomás Torea una vez cada cinco años, este, hacía una presentación cada tanto. La última vez que se presentó fue en el dos mil quince, se iba a presentar, creo que el año pasado, y de un momento a otro decidió que no, así temperamental el hombre. No sé si el año pasado, pero hace muy poco y decidió que no. Y bueno, el teatro lo demandó, el teatro y el empresario lo demandaron. No cumplí. Pero hace no mucho también ganó una demanda multimillonaria. En fin, el gran, el gran Joao Gilberto. Murió de ochenta y ocho años. ¡Ochenta y ocho! ¡Ay! Ya estaba más grandecito. Ya estaba más grandecito. No, creo que de los setenta y nueve, creo que de esa edad murió, murió, este, murió Jobim en el noventa y cuatro, pero, bueno, se hace uno bolas. Bien, no importa, el asunto es que murió Joao Gilberto. Este, pero, saudade, tan no es tristeza que empieza la canción diciendo, ve tristeza mía. Y dile que sin ella no puedo vivir. Entonces, pero dice, y utiliza la palabra tristeza, entonces, saudade, no es tristeza. No, es una palabra, ahora sí que muy de la cultura brasileña, que solo se expresa con esa palabra. Es un sentimiento que se expresa solo con esa palabra. Pues ya picados con el bossanova, murió Joao Gilberto, el sábado, el gran Joao Gilberto. Bueno, el bossanova se puso tan de moda que Frank Sinatra hizo un disco que se llama Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim. El bossanova, el bossanova no es música del pueblo, digamos, no es música que surge de las clases trabajadoras, a diferencia de la samba. El bossanova es de clase media, lo del bossanova surge en la clase media, y en la clase media, pues, digamos que vivían en, ahora sí que en otro tipo de lugares, y dicen que es así de bajito, que cantan bajito y tocan bajito, porque surgió así para no molestar a los vecinos. Sí, para que no los escucharan, ¿no? Entonces hablabas así como cantabas bajito. Es suave, sí. Sí, se supone que ese es el... Pues que decentes, fíjate, porque hay unos a los que les vale y ponen su banda y a todo lo que más. Hay quien dice que tiene que ver con la dictadura militar, pero la dictadura militar es del sesenta y cuatro. Y el disco de Stangets es del sesenta y tres, si no me equivoco. Entonces, no, no creo que tenga que ver. O a lo mejor, no sé. A mí ya se estaba gestando el movimiento. A lo mejor, a lo mejor. Sí, porque yo había escuchado esa historia, que entonces era la revolución, y precisamente para que no sea reprimido, se supone. Entonces, en las casas se reunían y tocaban bajito. Y entonces eso es como el real... Bueno, el nacimiento se supone que es como susurrado tenue. Sí, 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 sí. Sí, y se reunieron y fue una expresión que, vamos, empezaron a crearlo ahí entre gente que sabía mucho de música. Sí. Y no a un nivel popular, como dices tú. No, no, pues, digo, la influencia del jazz y del cool jazz, o sea, del jazz de Charlie Parker y de gente así. Exacto. Es clarísima. Y digo, por eso le queda como traje, como traje a la medida a Sinatra. Hacer un disco con Jobim de parte de Sinatra es totalmente un golpe de genio. Y bueno, descansen, pase el gran Joao Gilberto.